Se está bajando, ¿por qué me estoy bajando? La sirena, la sirena, escuchen, la sirena Se murió una vieja Se murió una vieja ¿Qué pasa? Se murió una vieja Se murió una vieja La ambulancia se murió una vieja La perra llora, se murió una vieja Se murió una vieja Coño, se murió una vieja Ya, un pase tope Ya, dale, empieza no Cuatro Se murió una vieja SeLS Se wurde Los niños de áfrica, los niños de argentina ¡Ahhhh!!! Que voy a dijo, que voy a dijo Que voy a dijo Un saludo acá que esta mi prima está tratando de establecer conexión Con el Dylan la polla chica y acá con el... Con el gorritas, con el ABC, con el ACDG, las que Chuy estan acá Y acá esta la Valeria López-Monsalé que se llama Kaká Porales No el nico No porque me pongo un cúúúúúúúúúúú Cuchete Oye ¿Qué fue eso? Me salvé de una manera, weón, no sé cómo. No sé cómo, weón. ¿Cuál es? ¿Livo? 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 No sé cómo. No sé cómo. Yo soy el weón de la esquina, yo soy el weón de la esquina. ¿Es el negro? No, es el nico, el negro, el nico. Uh, pasó ese computador al lado mío. ¿Quién? No sé cómo. No sé cómo. ¿Qué está pasando? Uh, Camila manda saludos, tú eres la antigua propietaria del canal de Miss No, que ahora se pasó a llamar Lavalab, explícale, cuéntale, cuéntale, las animaciones, boludo y coñísima, los fantasmas, los remix de reggaetón con Spider-Man, todo lo que había antes acá en el canal, bueno, aquí con la Camila haciendo y trabajando, el típico de 2007 por ahí, pero ya pasó, ya pasó. ¿Por qué hay un negro sobre mi cabeza? ¿Qué? ¿Aca hay un muerto? ¿Por qué hay un negro sobre mi cabeza? Sí, sí, sobre mi cabeza. Su cabeza, de esa, de esa. ¿Pero hay un negro...? Me río, doble, 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 redoble de esta... ¿Quién se acopla? ¿Quién se acopla? ¿Quién se acopla? ¡Gracias, weón! ¡Gracias, weón! ¡Stare grabado! Mi prima se animó, está en el PC del Dylan jugando a peuvent y el Dylan explota, digo, el Nico, מס, explotó. Yo no estoy jugando weón La Camila está ahí En el PC del Dylan Y el Nico es un casillero con poto Por lo que puedo ver El Nico es un casillero con trasero ¿Por qué estamos en negros? No sé, pero el Nico El Nico tiene su trasero en mi cara No, ya bajó Ya bajó, se concha, su madre Disparale weón ¿Qué pasa? Me acordé yo antes Camila di diálogo Por fin, mierda La Camila es la maldición de la concha ¿Quién está enfrente mío? Yo estoy en la esquina Como amorrado así Y ahí vienen todos acá a hacer el totem Hagan el totem cabrón Todos quieren ser un totem Todos quieren ser un totem Todos somos totem Camila, quédate en la esquina Agachá, en la esquina agachá Ponte en la otra esquina En la otra esquina Espera, Mere supera Camila no, ponte en la esquina Le dije, le dije, le dije Yo le dije Camila no, ponte en la esquina Camila no, ponte en la esquina Le dije Le dije Le dije Le dije Yo le dije Camila no, ponte en la esquina 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 mataron a kenny, ahhh que sencillo hijos de put mataron a kenny el bryan atana, esta el bryan el bryan en el tsunami ahora el bryan abre el tsunami el bryan le toco hacer el tsunami al bryan le toco hacer el tsunami bryan dan saludos saluda bryan saluda 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 bro hermanito estamos muy voladitos yo te voy a ir a la guía bryan 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 monito y yo te voy a ir a la guía bryan 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 pon en la esquina Camila pon en la esquina la escalera no se puede subir yo te aviso el tiro la escalera no se puede subir la escalera no se puede subir no voy a vivir pero porque esta en la escalera se va a morir porque asi no muero se va a morir pero por que te lo advierto te lo advierto va a caer una guajita no lo sabia te dije te iba a caer una guajita jeegante y no me gusta yo les avise el nico de no esta poniendo el culo en mi cara Nico saca tu trasero de mi cara se furio este tipo que we que we bien hecho negro bien hecho bien Tengo que escribirlo por San Martín y te puede venir el tema de irte y la pelota. Ya, esto es lo último de esto. Le tocó a ella, le tocó a ella, le tocó a la Camila, le tocó a la Camila. Un saludo a la Camila. Camila avisa que pronto vas a abrir las puertas del café de Camila. Se van a abrir y van a empezar a vender café, ricos café ahí en el café de Camila. Así que todos bienvenidos sean este www.cafeemimamaminiva.cl y cafécamila.com Digamos que se te gusta, güey. Ya, mi casa está grabando. De nuevo poniste tu culo en mi cara. Me estás haciendo twerking. ¿Y se ve dónde están siguiendo la cosa? Me está haciendo twerking. Ayuda que me están haciendo twerking. Me están haciendo twerking. El Nico me está haciendo twerking en la cara. Se cree que Valentina Villagra está haciendo un twerking. ¿Cuál está? Twerking. Twerking, güey. Es twerking, no es mío. Dale. Dale. Es twerking, no es mío, güey. Es twerking, no es mío. Twerking, güey. No es mío. Es tuyo. Twerking, güey. Es tuyo, no es mío. Dale. Dime. Música Mira, para abajo, para abajo. Quedamos peor. No. Está en medio de abajo. Sí. Pero mira, vos me iráis de arriba. Ustedes que están ahí, tienen algo por... esta muy malo... no mato por esto aguantas resiste, para una buena parte je... dice que yo kabila, las niñas!! aaaa esta wea paso de ser de garrie mod a los conciertos de ricky martin weon así todos con orgía acá bueno que paso en esta esquina? que paso? mira me esta poniendo el culo en la cara viva el mali hashtag viva el twerking se esta bajando la sirena escuchen la sirena se murio una vieja se murio una vieja, se murio una vieja, se murio una vieja, se murio una vieja, la perra llora se murio una vieja, se murio una vieja, se murio una vieja, se murio una vieja puta madre conas, se murio una vieja yo maldigo la justicia que en la cárcel me ha metido, esta droga no era mia, ahora estoy metido a mi dios que paso? la media noche del 95... la noche nos mato weón, nos mato la noche no fue el internet, nos mato la noche nadie nunca se enterara ¿porque esta el toco? Nego esta cantando su tema Yo aviso en este video que el Revenge le robo el tema al Niko Es el Revenge Oficial 2015 No voy a nada de mierda que... Le robo el tema al Niko ¡Nada Lachu! Ya mucho, mucho ¡Purru! 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 ¡Pendel! Aaaaaaaaaaaa ¡Jegaron a nadie vulo! ¡Corta la voz! Vale Iban ¡He pillado! No puede hacer nada Una derecha ¡GOLAZO! ¡Ese es... La maldición de la Concha! ¡UY! ¡Jajaja! ¡Cunche tu madre, weon! Oye, el perro... Oye, weon, ¿se apagó? Me pasó por el lado No, vamos a morir, vamos a morir Nos vamos a morir, nos vamos a morir No, no, tranquilo, confío en mí No nos vamos a morir, no nos vamos a morir Vamos a sobrevivir Va a salir y le vamos a disparar No, me tiró una granada, chau! No, viví, viví No, pero estamos expuestos, weon Viviris ¿Qué? La puta madre El capo orales Iván, todo depende de vos Ah, sabes que me tenés a morrer Todo depende de ti, weon Pero no... Quería ir a dispararla yo, pero no mueve, wey Despídense todos, todos, digan algo, chau, así que... Que se suscriban, no sé, digan cosas, weon Digan cosas, para terminar Pene Ya, el Brian dijo pene, ya tú único O sea Pero di, di más, di más Aguante la virtud Despídense la gente ya, Nico, vamos a poner tu canción acá Uh, se murió el Nico Vamos a poner el tema central del Nico Ya cabrón, gracias por ver esta cuestión Fue una partida muy rápida del Crash Compacto Uh, weon, estoy todo huyado El Crashman no sé cómo mierda Pero gracias por ver esta wea Le damos las gracias aquí Estamos con el Brian, estamos con la Camila El de la Reca por Ale La Noche de 1995 No Y que hora zorra No 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 No